Hola, Cáncer. Hoy es domingo 8 de noviembre de 2020 y si no comienzas a camuflarte con el entorno, probablemente sientas que el entorno acabará consumiendo muchos de tus pensamientos durante este ciclo. Esto debido a que te encontrarás renuente a adaptarte a algunos cambios que estarían sucediendo en los próximos días. Acuérdate que resistirte a ellos no solo implica estancarte en cuestiones del pasado, también te hace desaprovechar una baraja de oportunidades totalmente nueva que se estará poniendo frente a ti. Puede que debido a algunas malas experiencias hayas adoptado esta clase de actitudes ante las transformaciones del entorno, pero no te preocupes por la forma en cómo sucederá todo esto. Los nuevos tiempos que llegarán serán increíblemente receptivos en lo que a ti respecta y eso te llevará a circunstancias que te permitirán crecer como nunca antes lo has hecho. Lo único que no puedes permitirte es negarte a aceptar todo eso que llegará y tendrás, de hecho, las señales que necesites y eso es algo invaluable porque grandes momentos están en camino para ti. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud siempre existirán distintos tipos de fallos que pueden conducir a una persona a padecer de malestares o cualquier clase de inconformidad con la salud. En algunos casos el ser humano es más consciente de ello que en otros, pero lo importante de esto se encuentra en que nada de ello se debe al entorno, las personas que te rodean o alguna clase de situación incontrolable que suceda con tu cuerpo, sino a tus propias actitudes. Puede que algunos de los métodos que estés empleando para mejorar tu estado físico no te estén funcionando como deseas por el simple hecho de que te encuentras haciendo otra cosa que contraresta sus efectos. Revisa muy bien todo lo que haces en lo cotidiano y no te dejes llevar por la despreocupación. Indaga un poco al respecto y hallarás todas las respuestas que necesites. Por lo tanto, sé persistente. Para el tema laboral necesitas empezar a generar cambios en tu vida profesional y eso no será tan sencillo como has estado imaginando hasta este momento. Algunos aspectos de tu entorno laboral se han alineado para que puedas acceder a triunfos importantes para tu carrera. Pero el camino que te falta recorrer para tener el estilo de vida que deseas es realmente largo y probablemente no hayas pensado hasta este momento en las características de su magnitud. Este va a ser entonces un ciclo en el que debes aprender a planificar a largo plazo y puede que asistir a alguna conferencia que guarde relación con el tema sea una buena opción o estudiar desde casa algún tipo de módulo complementario aunque sea digital, pero sea lo que sea lo importante de ello es que te mantengas preparado o preparada, actualizado o actualizada a los tiempos modernos y no te dejes llevar por la tranquilidad de lo cotidiano. Ten un plan para el futuro, un plan A, un plan B y un plan C y siempre estarás encaminado o encaminada hacia cosas maravillosas. Sueñan grande y lo grande llegará a tu vida. Para el tema económico financiero concéntrate en tu vida económica con una atención mucho mayor. Los tiempos venideros van a traer para ti bonanza y grandes momentos de triunfos, pero para ello debes haber pasado por algunas situaciones que te encaminarán de forma apropiada a la multiplicación de tus inversiones y la construcción de bases sólidas que te permitan catapultarte de una forma apropiada. Este va a ser entonces un periodo en el que no puedes retraerte de pensar en grande ni mucho menos de planificar un futuro espectacular para ti, pero acuérdate que la fuente del éxito financiero no se encuentra en tener dinero que gastar, sino invertir para ganar. Trabaja en base a esa filosofía y todo lo demás va a ir fluyendo de una forma espléndida para tus propósitos. Obtendrás los resultados que desees con ahínco, dedicación y planificación. Para el tema del amor, el momento de ser tú quien le da rienda suelta a la imaginación para fortalecer el romance en la relación ha llegado. Este va a ser un ciclo en el que probablemente tu pareja se verá algo retraída en sus muestras de afecto habituales, pero esto no necesariamente implica que suceda algo negativo entre vosotros. Puede que simplemente se trate de un intento por parte de esta persona de ver qué tan creativo puede ser a la hora de dar muestras de cariño o crear un ambiente romántico natural. Todo va a depender entonces de la disposición que tengas para ello. Lo importante es que evites retraerte y mostrarte distante. Así que mantente atento o atenta a lo que puedas hacer y de la forma en la que lo hagas. Acuérdate que el amor se siembra día tras día. Y si estás soltero o soltera, vas a salir increíblemente sorprendido o sorprendida de alguna situación sorpresa. Puede ser en persona o puede ser digital. Esto no porque de alguna forma haya sido un disgusto, sino porque sucederá algún roce sumamente romántico con la persona menos esperada. Y la verdad es que te va a encantar. Puede que estés hablando con alguien que consideres un amigo o una amiga y de golpe se plantee una situación que no hubieses esperado jamás. ¿Quién sabe? Déjate sorprender por la vida. Y en cuanto al tema energético, hoy tu energía anda un poquitín baja. Las propensiones relacionadas algunas interacciones cósmicas estarán orientadas principalmente hacia la retracción y sus efectos no tardarán en aparecer. Pero no te preocupes demasiado por ello. Esto no afectará demasiado a tu parte anímica, aunque sí tendrá algunas influencias en el cuerpo. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que encontrarás todo lo que te propongas en este día y eso te traerá resultados verdaderamente espectaculares. No te sorprendas si acabas descubriendo que tienes un talento nuevo o algo similar a ello. Algunas situaciones interesantes van a pasar. Y esa es la clave. ¿Qué van a pasar? En negativo, ten cuidado porque si algo no te gusta, lo vas a expresar, como es lógico. Así de simple. Tendrás una actitud contundente en este día y eso es algo que debes aprender a controlar, ya que si no lo haces, probablemente acabes hablando de más en ciertos momentos cuando no te resultará conveniente hacerlo. Y para el tema que también tienes que tener cuidado es que tienes una variedad de conocimientos verdaderamente increíbles a la hora de concretar todo lo relacionado a celebraciones y tus amigos suelen sorprenderse con el ingenio que muestras. Y eso es algo fabuloso. Pero en este día deberías retraerte de ofrecerte para hacer algo como eso, porque podría no terminar como esperas. Así que tienes que tener cuidado con comentar y luego sorprenderte y luego disgustarte y todas esas clases de cosas. Y para el tema de los estudiantes, la verdad es que algunas de las personas que estudian contigo te comenzarán a percibir increíblemente interesante en tu forma de exponer los temas. Si tenéis algún grupito de WhatsApp o tenéis algún grupito para el estudio, la verdad es que puede que te pidan consejo. Te van a ver muy diplomático o diplomática a la hora de hacer las cosas. Y por ejemplo, si estáis llevando a cabo algún trabajo en equipo, algún informe que tengáis que presentar en equipo, probablemente salgas siendo líder y que quieran que seas tú quien lo expongas en unos días o cuando tengas que entregarlo. Bueno, siéntete dichoso o dichosa porque significa que en lugar de estar dándote más trabajo, estás gestionando las cosas de una forma maravillosa. Así que oye, genial. Y para el tema de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Aries, tienes un día encantador, alegre, atrevido y feliz. Y además, con una actitud verdaderamente positiva. Segundo lugar, con personas del signo de Libra, tienes un día en el que se pone de manifiesto vuestra inteligencia, vuestra elucubración de las cosas, como queréis, como no queréis, las cosas y las situaciones. Y en tercer lugar, con personas del signo de Virgo, tienes una sensación de expansión. Os entendéis, os aceptáis, sabéis cómo sois, cómo vivís las cosas, cómo las influís entre el uno y el otro. Es como si os conocierais de mucho, de mucho. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Escorpio, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. Hasta mañana, cáncer. Gracias. 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 Gracias.